Ama de casa, por favor, préstele mucha atención al siguiente detalle, porque han reportado el incremento en el precio de limón, tomate y la cebolla. Asimismo, las autoridades de la Dirección de Atención al Consumidor han manifestado su compromiso para realizar los monitoreos y determinar si esto es legal. Por esa razón, usted tiene que denunciar este tipo de anomalías. Vamos a enlazarnos con la periodista Mabel Saucedo, porque ella tiene todos los detalles con respecto a este incremento. Mabel, adelante, te escuchamos. Gracias, compañeros y televidentes. Y es que efectivamente hemos consultado a la DIACO para conocer cuál es el monitoreo que se realiza con relación a los productos de temporada. Y en ese sentido, se ha destacado que productos como el limón, el tomate, la cebolla, también pescado seco, principalmente, han tenido alza para esta Semana Santa. Pero en este caso, es el vocero de DIACO, Carlos Vázquez, quien nos señala al respecto. Lo que mencionábamos es el limón, el tomate, la cebolla, productos que forman parte de las verduras y, digamos, las frutas. Y en el caso de los granos básicos, pues la alberja la hemos visto bastante ya con precios variados en distintos mercados, pero también las diversas presentaciones del pescado, sobre todo el pescado seco, que tiene ya una variación y eso responde a la demanda. Sin embargo, los monitoreos de la DIACO sirven para observar en qué mercados hay precios favorables y productos de calidad. Y de momento es el Segma, la terminal y el mercado del guarda que ofrecen los mejores precios. ¿Cómo realizará o qué acciones realizará DIACO de este miércoles tanto en adelante? Sí, la prioridad básicamente es dar asistencia a todos los consumidores y usuarios, pero particularmente a aquellos que visitan los lugares tradicionales. Háblese de Zacatepeque, que es en el antiguo Guatemala, también del departamento de Escuintla, en el puerto de San José y municipios aledaños. Pero también en la ciudad capital, en la ciudad capital sabemos que la actividad comercial en los mercados cantonales y de barrios se presenta muy fuerte y por lo tanto la presencia de los verificadores de la DIACO es importante. Nosotros estaremos toda la semana en actividad, pero la siguiente semana nuestra apuesta es revisar los libros de quejas para dar seguimiento y resolución a todas las quejas que se pudieron haber registrado durante la semana mayor. Se ha precisado entonces que el precio de limón oscila entre 5 y 10 quetzales la mano, dependiendo del tamaño y también de la clase de limón. Así también se ha indicado que la libra de cebolla está aproximadamente en 3 quetzales. La libra, la coliflor, está entre 6, 50 y 10 quetzales, dependiendo de algunos mercados. La arberja se ha conseguido entre 10 y 13 quetzales. El repollo aproximadamente en 9 quetzales. Así también los huevos entre 12 y 16 quetzales. En ese sentido también es importante destacar que con relación a los mariscos sí presentan incremento. En este caso hablamos de bacalao más o menos en 40 quetzales, el pescado cherla en 43, 50, también el róbalo en 52, 50, juilín entre 40 quetzales. También hay camarón pequeño que oscila en los 28 quetzales y el camarón grande en 62 quetzales aproximadamente. De dar cuenta también la DIACO destaca de que esperan que ya la próxima semana estos productos comiencen a presentar disminución en sus precios y será precisamente el monitoreo que estarán realizando. Es la información que tenemos en cámara. Cristian García, retornamos con ustedes. Mabel Saucedo, gracias por el sondeo que tú has realizado en el mercado de la zona 3 para constatar los precios que se reportan para este miércoles santo. Ya las autoridades de la DIACO han confirmado que estarán realizando los monitoreos, pero aseguran que a partir de la próxima semana los precios de limón, del tomate, la cebolla, la coliflor, el repollo y también de los mariscos podría descender porque ya no existirá demanda como ahora lo hay.